Vamos, esa Tanto cedro voy para Marcané Llego a cuesto voy para Marcané Tanto cedro voy para Marcané Llego a cuesto voy para Mayarí Tanto cedro voy para Marcané Llego a cuesto voy para Mayarí El cariño que te tengo yo no lo puedo negar Se me sale la bombadita yo no lo puedo editar Cuando cuanica y chanchané en el mar cerdían arena Ay, cuando sacudía el jive y a chanchan le daba Peña, pena, 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 ti he soñé Peña, pena, 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 ti he soñé Música De alto cedro voy para Marcané Llego a cuesto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané Llego a cuesto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané Llego a cuesto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané Llego a cuesto voy para Mayarí Llego a cuesto voy para Marcané Llego a cuesto voy para Marcané Llego a cuesto voy para Marcané Ay, en el mar cerdían arena Ay, como sacudía el jive y a chanchan le daba Pena, 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 pie, soñé Pero vete, pena, 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 pie, soñé Esa Como dice De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mallarí De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mallarí De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mallarí De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mallarí Allá lejos donde el sol calienta más Olvide mi corazón Un arroyo y un palmar Dejé mi patria querida Hace más de un año ya Por más que me lo propongo Ahí mi herida no cerrará De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mallarí De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mallarí Amo De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mallarí De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mallarí Llego a Cueto voy para Marcané Amo Llego a Cueto voy para ringan Llego a Cueto voy para Marcané De alto cedro voy para Mallarí De alto cedro voy para Marcané Libra con noz Llego a Cueto voy a muer